salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿qué puedo hacer para ser una buena hija? para ser una buena hija tendrás que estar con ellos planear un viaje juntos no solo vayas de vacaciones con tus amigos o tu pareja también ve con tus padres planea un día divertido en la playa para los tres o incluso un viaje más largo si es posible ya que tus padres también anhelan pasar un tiempo más largo contigo y eso les hace a ellos más feliz y también verte que tú eres feliz también ellos son felices esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a responder sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos a Dios sino un hasta pronto